El fin de semana Anaya se autoexilió por miedo a pasar más de 30 años en prisión. Esto luego de que le llegara un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República para una audiencia. En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Porque dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. Y como dice el dicho, más vale aquí corrió que aquí quedó. Dice que porque al ir a declarar al reclusorio norte, supuestamente ya no lo dejarían salir. Pero ¿de qué se le acusa a Ricardo Anaya? Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como la investigación de unas declaraciones emitidas por Emilio Lozoya, quien asevera que por órdenes precisas de Luis Videgaray, le entregó a Ricardo Anaya más de 6 millones de pesos de la constructora Obre de Elche. A Anaya asevera le están fabricando estas acusaciones. Y el trasfondo de esta supuesta persecución política por parte de Andrés Manuel López Obrador es evitar, escúchalo bien, su candidatura a la presidencia de la República para el 2024. Fíjate, una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos, o sea, yo ya no podría ser candidato en 2024, y obviamente tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su gobierno. Esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar. Pero, ¿y qué dice AMLO al respecto? ¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Y de quién es el citatorio? ¿De la fiscalía? ¿O del juez? ¿Quién es el Poder Judicial? ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? Que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Me persiguen, me persiguen. Yo no tengo nada que ver absolutamente. En fin, entre dimes y diretes, AMLO deja muy pero muy en claro que a él, a Naya, ni le viene ni le va. Mas sin embargo le dedicó gran parte de la mañanera a su figura. ¡Ah caray! Y eso que no le importa. Incluso abordó el tema de lo popular que es a Naya en redes sociales, lo que denota cierto celo o envidia por parte de nuestro presidente, ya que su hermosa cabecita blanca ha dejado de ser trending topic. Y la verdad, aunque a Naya tenga la sangre bien pesadita, hay que reconocer que sus videos causan remuelo en las redes sociales. Y no precisamente porque su figura sea aceptada por el pueblo de México, más bien todo lo contrario. Es mi percepción. Algo a lo que debemos de estar muy atentos los ciudadanos es que para las próximas elecciones 2024, los políticos empedernidos al poder ya se están preparando para ocupar algún cargo de elección popular. Sí, otra vez, van por el hueso los mismos senadores, gobernadores, diputados, alcaldes, etcétera, etcétera. Los mismos aspirando a ocupar de nueva cuenta otro cargo público. Y para ello, en las elecciones del 2024, todos los partidos se están preparando para ir en contra de Morena. Lo van a bajar del pedestal. Por mi parte es todo, les agradezco. Me hayan dado reproducción a este videíto, denle compartir, pónganle ahí mucho amor, mucho, mucho amor. Déjanos sus comentarios. Y recuerden que una ciudadanía bien informada difícilmente será subyugada. Hay que informarnos y generarnos bastante opinión pública. Y para eso, nosotros, suroeste de Guanajuato, somos tu voz.